Este congreso representa un sinnúmero de conocimientos que tenemos que adquirir y tenemos que estar al día con innovar, con implementación, con nuevos productos. Aquí nos reunimos y aprendemos diferentes cosas en esta agenda académica creada especialmente pensando en esas necesidades que afrontamos todos los días los agentes de viajes. Entonces, básicamente nos llevamos este conocimiento que adquirimos acá en este congreso. Empezamos a aplicar diferentes estrategias dentro de nuestras empresas según la necesidad que nosotros tengamos. Es por esto que la importancia del Ministerio y de Fondur de seguir apoyándonos en este tipo de eventos es fundamental para nuestro desarrollo.